¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Yfield! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay alguna cura! Todo el momento, el gran momento! Esos son los actores principales. Ribeleza, voz libre, ¡Nuestra protagonista! ¡El Super E! ¡Rosicidades! ¡Está asimando eso! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese trapo? ¡La puta madre! ¡¡Mira eso, boludo! ¡Y a ver, puta acá! ¡¿Que mal centrado en usted?! ¡Abranch' la foto! ¡Apetezco con eso de vuelta! ¡Su atención por favor! ¡Su atención por favor! Un respetuoso minuto de silencio En memoria de los árbitros del SADRA Recientemente fallecidos Ignacio Bustos, Marcos Fabián, Juan Massa y Diego Bravo Falecidos lamentablemente en un accidente automovilístico ¡Gracias, puto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias! ¡A la boca! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Porqats! ¡Porque todo lo quegovamos! ¡Estaba los multimodos! ¡Soy un saludo! ¡Soy un saludo! ¡Soy un saludo! ¡Soy un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!